Los lectores son personas inteligentes. Siento que muchas veces los periodistas en la Argentina estamos como olvidando esa parte. La realidad es mucho más compleja que decidir si fulano es buen o mal político, digamos, es mucho más complejo que eso. Me parece que los periodistas estamos muchas veces ofreciendo miradas muy ramplonas, muy sencillitas de la realidad, en términos de buenos y malos, de héroes y demonios. Y eso resulta muy poco interesante y achata el nivel de la discusión. Eso es un poco el desafío. Tener la valentía de no pararse en un lugar tan claro, volver a dudar y de ofrecerle saludablemente salud a los lectores. Somos unos países con muchos grados de conflicto, de pobreza, de marginalidad. Y es lógico y noble que querramos visibilizar todas esas historias relacionadas con esas cosas. Me parece que hay otras historias que son de alguna forma como el motivo por los cuales estamos como estamos, que tienen que ver con las historias de seres poderosos, de personas poderosas o de instituciones poderosas, que no estamos mirando con la misma atención.